¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo es? Es caloso. ¡Vale, señor! Me estás en el muestre. ¡Lo mío, es caloso! ¡Qué espalto, por Dios! ¡Qué espalto! ¡Qué espalto! Una de la hormidad de Regina. ¡Oh! ¡Yo llevo 20 años ya de portera y no me extraña nada! ¡No, no, señorita! ¡Dios, todo así de espaldas, me parece que no! ¡La humanidad está alejada de ganas del Altísimo! ¡Ay, qué desgraciada! ¡Ay, qué desgraciada! La tan no sello, señora tan estupenda, se aguanta uno. Y va a ser yo forense después de la de la calle Espos y Mina. ¡Miau, miau! ¡Ah! 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 ¡Ah!